Muy agradecido por vuestra atención, sí, quiero, o sea, aprovechando su atención, vaya la redundancia y amabilidad, es para recordar y reiterar la invitación, bueno, a todo el público de Caucepe, para hoy a las 21 horas en la plenada de la municipalidad, donde se va a realizar la sesión ordinaria, que viene a ser la número 1008, donde se da por iniciado el ciclo de sesiones ordinarias correspondiente al año 2014. Dentro de lo que es el orden del día, se hace, se fija, o sea, uno de los puntos, eso es la fijación del día y hora de las sesiones ordinarias del periodo año 2014. Generalmente, bueno, en todos estos años, siempre hemos reunido día jueves y siempre a partir de las 9 de la mañana, así que estimos que sería, va a ser algo similar para continuar el resto del año en el mismo día las sesiones ordinarias. Bien, luego en el orden del día, viene la de, como en la carpeta, por esto el mes de enero y el mes de febrero no hubo sesiones ordinarias, sí hubo sesiones extraordinarias, pero no ordinarias, entonces la carpeta es abundante la documentación que hay para el tratamiento. Así que, si Dios mediante, entre todos los concejales ya están de acuerdo, de pasar a un cuarto intermedio para el tratamiento de todo lo que hay en la carpeta, como le dije anteriormente, es muy abultado, entonces para no hacerla tan larga a la sesión de esta noche, se va a pasar a un cuarto intermedio. Pero antes, se va a designar la Comisión de Exteriores, que está integrada por tres concejales, que van a entrevistar al señor Intendente, para invitarlo, y bueno, y a través del Consejo Deliberante, de hacer el, la, conocer de las actividades realizadas, como así también de las proyectadas para el presente año, lo que es el, dando el mensaje anual, como ha sido en otras ocasiones. Bien, Pedro Díaz, ¿cuáles son los objetivos? Yo sería lo de estas, los días de esta noche, como, reiterando a las 21 horas, en la emplanada municipal. Bien. Así que, aprovechando vuestra atención, reitero la invitación a todo el público de Caucete, para que esté presente, bueno, y escuchar el mensaje anual del señor Intendente. Bien, ¿cuáles son los objetivos en materia legislativa para este año? ¿Cuáles son grandes desafíos, me imagino, planteados para este 2014 del cuerpo de ediles del departamento? Bueno, hemos estado conversando con los señores concejales, principalmente, principalmente, en virtud de estos desastres climatológicos, es, o sea, acompañar al señor Intendente, y bueno, y también, así, en forma, el Consejo también por separado, o sea, de una forma de que se pueda destinar muchas viviendas para el departamento, Caucete, sea, ya sean módulos, sean viviendas para la construcción de terrenos, de manera tal que, un poco para paliar el déficit habitacional que hay, y que los graves problemas se originan a través, especialmente, en las viviendas precarias. Entonces, por ello, el Consejo de Liberales ya lo estuvo haciendo anteriormente, también, acompañando al señor Intendente, bueno, y también, así, en forma, por separado el Consejo, también, entrevistando a autoridades provinciales para, ya, digamos, requerir más viviendas para el departamento de Caucete, teniendo en cuenta la gran cantidad de viviendas precarias que existen, entonces, y de este fenómeno, cómo ha afectado, y teniendo en cuenta que, generalmente, todas las viviendas precarias en las familias son numerosas, y especialmente con muchos chicos. Así que, eso es uno de los que se va a abocar, principalmente. Bueno, y continuar con las tareas, porque han sido múltiples las tareas del Consejo de Liberales, bueno, está a la vista de la cantidad de ordenanzas que se han dictado, resoluciones de presidencia, resoluciones del Consejo, y, bueno, siempre, atendiendo a toda la gente que nos ha visitado, tratando de siempre, de por todo lado, de darle ayuda, y más que nada, o sea, orientación a la gente, porque, si ustedes recuerdan, que la actividad de los concejales es legislar realmente quien está en contacto con las autoridades, tanto provinciales y nacionales, es la paz del Poder Ejecutivo, principalmente del señor intendente. No obstante lo cual, vuelvo a repetir, los concejales siempre han apoyado las gestiones del señor intendente, como también se lo ha acompañado en diversas ocasiones. Así que, la perspectiva, con todas ganas de trabajar, seguir con la experiencia que uno va adquiriendo, seguir gestionando ante las departiciones, y funcionarios, tanto provinciales como nacionales, lo mejor para causar y que veamos que sea necesario.